Chivato 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 Córtate la lengua Chivato ya Córtate la lengua Chivato ya Córtate la Por eso que Dios te tiene Te tiene que castigar Te tiene que castigar Por otra manera de hablar Chivato Córtate la lengua Chivato ya Córtatela Córtate la lengua Chivato ya Córtatela Te lo no puedes decir Porque todos los chivates Al jugatorio tampoco En el infierno te veas Chivato Córtate la lengua Chivato ya Córtatela Córtate la lengua Chivato ya Córtatela 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 Córtate la lengua Chivato ya Córtatela Córtate la Chivato 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 Córtate la lengua Chivato ya Córtatela Córtate la Córtate la lengua Chivato ya Córtatela Córtatela Córtate la lengua Chivato ya Córtatela ¡Gracias!